¿Listo? Buenas noches mi gente, estamos aquí en el barrio Poblado 1 en Cali, Colombia yo soy el pibio Angulo Jiménez otra vez aquí, estamos aquí con unas amigas que estamos haciendo la primera clase, llevamos apenas hora y media, hoy viernes de septiembre llevamos hora y media con esta clase, entonces pero vamos a hacer una chambonadita ahí, lo que salga así que nos perdonan el sonido pero antes de eso, tengo el gusto de presentar aquí, a Derli Rodríguez a Derli Rodríguez Hola, Johnny López Johnny López Yo soy Johnny López, disfrutando de esta maravillosa clase, por el video el video, entonces vamos a por la clase y empezamos empezamos, ahí sigue a la noche a la noche a la noche el video, entonces vamos a por la clase de la noche Con mi mamá Como mi rito Vamos a escuchar Y yo Ya me cansé Y yo me lloré Aparir Y yo me canto Y yo No, no, no. 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 No, no, no.